Dios tan grande, ayúdame a entender, porque a mi gente la tienen que joder. Dios tan grande, ayúdame a entender, porque a mi gente la tienen que joder. Dios tan grande, ayúdame a entender, porque a mi gente la tienen que joder. Veo a los niños, sus ojos son testigos de la muerte. La educación es un lujo, porque papi se fue. Yo sigo viviendo en el barrio, con mis endorfinas muertas. Dios tan grande, ayúdame a entender, porque a mi gente la tienen que joder. Dios tan grande, llévame a la prensa. Déjalos que se peleen por la respuesta a la pregunta que nadie se atreve a hacer. Los padres quieren algo mejor, para que sus hijos no se vayan del hogar. Ser pandillero es atractivo, escape fácil. Camina por las tiendas, mira las pistolas, tírate al suelo. Dios tan grande, ayúdame a entender, porque a mi gente la tienen que joder. Dios tan grande, guíame, prepárame, porque tú estás en el cielo, mientras nuestros hijos esperan la muerte. Dios tan grande, ayúdame a entender, porque a mi gente la tienen que joder. Dios tan grande, ayúdame a entender, porque a mi gente la tienen que joder.